En Pijijiapan se llevó a cabo la demostración de encilaje de maíz para ganado, técnica que pretende duplicar la producción de alimento para el ato de la costa chiapaneca. Hacer encilado de maíz nos va a permitir mantener el valor nutritivo de estas, a pesar de que las cosechemos, vamos a estar teniendo un encilado de maíz que nos permite tener el 8% de proteína y el 30% de almidón, en este que nos va a permitir tener una mayor energía para el ganado, lo cual le va a permitir que tenga una mayor ganancia de peso y más litros de leche pudiendo estar produciendo lo mismo, tanto en temporada de lluvias como en el estiaje. El coordinador general de ganadería de la Zagarpa, Francisco José Gurría Treviño, vio con beneplácito esta innovadora estrategia implementada por los hermanos Guillén en el rancho Ojo de Agua en Pijijiapan. Chiapas tiene una combinación muy afortunada y virtuosa en el tema ganadero y por supuesto que los liderazgos es la primera muestra contundente de cómo este arreglo institucional funciona a favor de los ganaderos, pero además cuenta con una tradición larga y además muy destacada en la calidad genética del ganado y ahora tenemos que poner todas esas variables alineadas en una sola dirección para poder aprovechar todas estas fortalezas. Por su parte, el titular de la Secretaría del Campo Estatal, José Antonio Aguilar Bodegas, se comprometió a fortalecer esta técnica, la cual traerá grandes beneficios a la entidad, principalmente por la sequía que se vive en esta zona de Chiapas. La labor del gobierno es venir a fortalecer la organización de los productores, apoyar con lo que a ellos les falte para que lo puedan tener. Nuestra obligación como gobierno es estar junto a ustedes para que algo que pueda faltar, el gobierno lo pueda suplementar y no pase el tiempo. Con imágenes de Ramón Olvera, Sandra Diego, 10 Noticias.